Para los urbanitas, que un día cada dos años necesitan ir al campo. Para ellos también es nuestro seguro de daños por días. El único seguro que complementa a tu terceros con coberturas de daños, seas de la compañía que seas. Porque no sabemos qué día llegarán tus ansias de naturaleza, pero en 10 minutos tu coche estará más cubierto. Segurodedañosdeseguropordias.com Si te arriesgas, cúbrete.